¡Aaah! Reconozco, no eres heroína. Mi guerra desestabilizará el gobierno. Las ovejas necesitan su pastón. Y tú, habrás muerto en paz. ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Poniré mil veces antes de dejarte ganar! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Recordatorio, el puente! ¡Cállate y pelea! Terminemos esto. ¡Cazo de mierda! ¡Aruinaste todo! ¡Todo! ¡Y la empieza habría sido hermosa! ¿Por qué no tan solo moriste? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No han logrado nada. Es como tú dijiste. El progreso exige sacrificios. Fraser, debemos irnos. ¡Maldito engreído! ¡Corre! ¡Vamos! Podría ser el fin. ¡Ya! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!